Buenos días mi hermano, mi amigo, gusto saludarte, me alegra que estés por acá, lamentablemente tenemos un problemita con esta generación, me incluyo por ahí, queremos todo instantáneo, rápido y sobre todo con esa palabra mágica que dice gratis, en mayúscula, en negría, subrayado, con fluorescentes y demás. Y es que nos hemos acostumbrado o nos han acostumbrado, estamos acostumbrando también a las futuras generaciones a estirar la mano y que le den, a exigir y que también le den, a hacer cucharita y aquí está pues para que no siga haciendo cucharita. Y es que hemos hecho todo al revés, todo al revés y nos hemos apropiado de muchas cosas que no caben y no van a llevarte a ningún lado, solo a meterte en más problemas. Como por ejemplo te dicen, tenés una situación sentimental, emocional y te dicen, no te preocupes, que un clavo saca otro clavo. Hermano, pues si querés salir de un clavo, ¿cómo te vas a meter a otro? Por ejemplo, también te dicen o hacen la gente normalmente, tal vez tienen un problema económico y prestan para pagar un préstamo. Entonces imagínate nada más erróneo que eso. Hoy escuchaba en la radio y me alertó muchísimo, me alertó muchísimo, me quedé escuchándolo. ¿Cómo la gente corre por buscar soluciones literalmente que sean como por arte de magia? Salía alguien prometiendo salud, economía, el amor de su vida, la prosperidad eterna con solo llegar a su consultorio y pagar unos cuantos pesos, ¿verdad? Y la gente llamando y decía, por ejemplo, yo creo que me están haciendo algo en el trabajo y otra gente diciendo, yo creo que me hacen brujería y si llegas a mi consultorio a hacer brujería lo que te están haciendo, yo te voy a hacer una limpia. Y entonces, ¿en qué quedamos, mi hermano? Pero la gente corre porque anda buscando desesperadamente una solución, buscando algo bueno y lo bueno cuesta, pero no queremos pagar el precio de lo bueno. Y hablábamos el otro día acerca de eso y nada más equivocado, ¿verdad? De las cosas que hacemos normalmente para resolver nuestros problemas, ¿verdad? Y lo que nos hace falta es esa conciencia de saber que lo bueno cuesta y que hay que pagar un precio y tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio, ¿verdad? Lo bueno en todos los aspectos de nuestra vida, pero hubo alguien que ya pagó un precio altísimo por algo bueno y hace algo bueno, sos vos. Y hubo alguien que ya dio hasta la última gota de sangre por vos. ¿Verdad? Y ese alguien pues te está esperando con los brazos abiertos. No te garantiza que va a hacer todas las cosas por arte de magia y que ya no vas a tener ningún problema, pero sí te garantiza que te va a dar amor hasta que lo transpires. Que te va a dar una paz que sobrepasa tu entendimiento. Que te va a acompañar en toda dificultad y no te va a dejar solo. Que va a estar con vos como poderoso gigante lado a lado, ¿verdad? Te garantiza que siempre, absolutamente siempre, te va a sostener con su mano poderosa y no va a dejar que nadie te aparte de ahí. Entonces no andemos buscando soluciones donde no la hay. Aquí la única solución es Cristo Jesús. Acércate a Él, búscalo de corazón, rendite. Estás a una oración de distancia de acercarte a Él y no andes buscando cosas imaginarias, cosas, ilusiones que te venden por otro lado. Y te las venden literalmente. Aquí no tienes que pagar nada. Aquí no tienes que pagar nada. No te garantizo que sea fácil, pero sí te garantizo que no vas a estar solo. No te garantizo que va a ser un camino de rosa, pero sí te garantizo que vas a sentir cosas que nunca antes has sentido en tu vida. Vas a sentir una seguridad, una paz y un amor que nunca lo has sentido en ningún otro momento de tu vida. Mi hermano y amigo, Dios te bendiga. Un abrazo y espero verte pronto.